Muchos lo soñaron de chicos, pero solo algunos transformaron ese sueño en vocación. El esfuerzo, el valor, el profesionalismo y la entrega de un grupo humano puesto al servicio de los ciudadanos las 24 horas del día. Policía del Corcón, desde el 17 de mayo de 1965, brindándole seguridad, prevención y protección a cada corconero.